¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevos chulas, no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Hoy mis chulas les voy a estar cocinando edición desayuno. Dos cosas que siempre que les enseño en Instagram me preguntan, chula, ¿cómo lo haces? Pero antes de empezar, les quiero dar las gracias a Hair Food porque este video es en colaboración con Hair Food y Hair Food tiene un concepto que así como nutrimos nuestro cuerpo, deberíamos de nutrir nuestro cabello. Así que les voy a estar compartiendo estos productos o enseñándoles estos productos. Este es el Avocado y Argan Oil Shampoo y Acondicionador. Así que este shampoo y acondicionador ayuda a combatir o ayuda con el frizz. Ustedes saben que eso es algo que yo he batallado muchísimo desde que tengo uso de razón. Mi cabello se me esponja demasiado. Siempre estoy buscando productos que me van a ayudar con ese problemita que tengo. Así que este tiene aguacate y tiene aceite de argon. Creo que así se dice Argan Oil. Y esos dos ingredientes van a ayudar para que tu cabello se sienta suave y elimine el frizz. La otra cosa mis chulas, estos huelen deliches, deliches. Y ustedes saben que yo soy muy débil a las cosas que huelen delicioso. Así que esto huele delicioso. El otro producto es este y este es el Damage Recovery Serum. Y este tiene Hemp Extract y Manuka Honey. Esto tiene extracto de hemp y miel de manuka. Este producto es para el cabello dañado. Y ustedes saben que ahorita mi cabello está larguísimo. Creo que es lo más largo que he tenido mi cabello. Después de lavarte el cabello cuando tu cabello está mojado, esto te lo aplicas en todo el cabello o en las puntas donde sientes que necesitas como reparación. Para mí son las puntas porque mi cabello está tan largo que no me lo he cortado y está mega seco y thirsty. So esto ayuda para eso. Y hablando de estos ingredientes, algo que se me hizo muy interesante. Que el aguacate, que es un ingrediente que está en el shampoo y el acondicionador. Es algo que a mí me encanta y que siempre uso para mi desayuno. Uno de los desayunos que siempre me gusta hacer es el Avocado Toast. Ustedes saben que me gusta hacerlo aquí en casa o cuando voy a comer con el almón lo ordeno porque me encanta. Los otros ingredientes es Manuka Honey, miel de manuka y extracto de hemp. Y eso es algo que puedes incorporar a tu avena o a tus smoothies o cualquier cosa que tú quieras. Así que hoy, mis chulas, les voy a enseñar cómo hago mi famosa avena que tantas personas no saben siempre que subo mi avena en Instagram. Me mandan tantos DMs preguntando a mi chula, ¿cómo haces esa avena? Se ve tan deliciosa. Así que hoy ya les voy a enseñar cómo hacer mi Avocado Toast y mi avena favorita. Pero, Obvi, no puedo hacer esto solita. Necesito mi sous chef. Sous chef, please. Please, acompáñame. ¿Cómo están, familia chula? Llegó el bombón para que me ayude a hacer estos desayunos porque son sus desayunos favoritos. Para empezar, voy a empezar con la avena. Vamos a necesitar Steel Cut Oats, que es lo bueno de tener aquí. Y estos son, es muy diferente a como, que es la otra avena que es un poquito más grande. Esta es como más instantánea, ¿verdad? Esta no. No, la otra. Ya, hay una que es instantánea, pero también Steel Cut Oats puede ser instantánea, pero a mí no me gusta esa, me gusta la que es slow cook. Porque se tarda un poquito más, pero te queda más cremosa, más como, más deliciosa, más espesita, si te gusta. Obvi, vas a necesitar leche. Les voy a dejar todas las porciones en la cajita de información para una persona y para dos, para que sepan. Se van a necesitar leche. Y este es el ingrediente secreto. Van a necesitar... ¿Vas a dar tus secretos? Les voy a dar mi secreto. Van a necesitar un poquito de canela. Yo ya no tengo mis palitos, pero me queda esto, es suficiente. Después se lo puedo sacar. Se van a necesitar un poquito de canela. Miel, si les gusta la miel. Esta es miel de manuka. Si les gusta como para como un garnish. Hemp seeds. Esta es semilla de hemp. Y plátano, que es mi otro ingrediente. Hold on, I forgot it. Este es el otro secreto. De último, que esto es obvio, es un plátano. Pero no tenían el que yo necesito. Yo necesito los plátanos que ya están pecosos, que ya están maduros. Porque ese va a ser... Ese y la canela, siento que son los dos ingredientes secretos. Van a hacer que tu avena sepa deliciosa. Pero si eso es lo que le da la dulzura. Sin echarle azúcar. Ya. So, puedes endulzar con el plátano. Puedes endulzar con la miel. Eso ya es opción tuya. Pero les voy a enseñar cómo se da. Y si están pensando, chula que tomas. Tomo kombucha. De fresa y limonada. And it's very delicious. ¿Te gusta más ese que el otro? No. Guayaba es mi favorito, pero no tenían soap. Me estoy demandando. Había de sandía también. Para empezar, vamos a agregar nuestra leche. Y la avena a la misma vez. Obvio, lo pueden hacer con agua o lo pueden hacer con leche. Yo prefiero la avena con leche. Siento que sabe mejor. Y van a mezclar para que se mezcle todo bien. Y aquí en este momento van a agregarle su palito de canela. Así que yo le voy a agregar unos pedacitos. Ya que no tengo como un palito. Pero ya después de que yo sienta que ya la leche sabe al sabor de canela, les quito la canela antes de servir la avena. Van a bajar su fuego lento. Porque quieren que esto se cocine lentamente. Y esto se va a tardar como 25 a 30 minutos. Si se tarda, pero les prometo que vale la pena. Algo que también les quiero decir es, no nomás lo dejen en el fuego por 30 minutos y regresen. Porque se les va a pegar. Si quieren mezclarlo cada como 2, 3 minutos. Eso sí es un poquito toma su tiempo. Pero como les dije, va a valer la pena. Mientras que se cocina la avena, ahora les voy a enseñar cómo hacer el avocado toast. Que esto también es súper fácil, súper delicioso. Les va a encantar, les prometo. Lo único que van a necesitar es panecito. Que aquí tengo dos pedacitos de pan. A lo mejor le gusta este pan. ¿Quieres explicar tu pan? Me gusta este pan porque obviamente a mí no me gusta consumir mucho pan. Y estos pedacitos están más pequeños que los regulares. Pero tiene 12 grains. Diferentes semillas. Semillas que trae. Diferentes. Tiene creo que también hasta como oats. Tiene diferentes cosas. Esto es más saludable que un pan blanco. Él siempre intenta agarrar un pan un poquito más saludable. Y como dijo, está un poquito más chiquito que otro pan. Miren qué bonito se me da. Esto es very delicious. Esto es very bonito. Cuando el avocado lo abre se ve así. Es que esto hicimos algo bueno. Lo único que van a necesitar es el pan. Van a necesitar aguacate, limón, sal de ajo. Que es lo que le llaman everything but the bagel seasoning. Dentro de aquí hay cebolla, hay ajo, hay ajonjolí. Sabe delicioso. Vamos a exprimir mitad de limón. Ya. Le vamos a agregar sal de ajo. Para que le dé saborations. So mientras que él esté mezclando el aguacate. El otro ingrediente que va a necesitar es ajo. Y simplemente le vamos a agregar un chorrito de ajo. Así. Digo, sorry. Un chorrito de aceite. Y este es aceite de olivo. Y lo va a mezclar bien. Solomón está mezclando todo. Y ya de mezclar el aguacate. Entonces lo después que dice Esther es tostar su pan. Solita voy a tostar el pan. And I'll be right back. Y por acá vamos a empezar a tostar el pan. Ya que tenemos el pan tostado le vamos a agregar su aguacate. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para el topping, ¿qué es lo que te gusta a ti, babe? Oh, a mí me encanta. Hay muchas cosas que me encantan. Huevo. A veces me gusta scramble. Pero otras veces me gusta así frito. También tocino doradito. O si no, como Canadian bacon. Me encanta, me encanta. Es como eso le da la sal. Como la sal. Y estos son los little Canadian bacon que le encantan al bombón. Así que van a querer freír un huevo. Pueden hacerlo, como dijo el bombón, scrambled, revuelto. O lo pueden hacer frito, que es como lo vamos a hacer hoy. So ya que le agregan su aguacate a su avocado toast, así es como se va a ver. Y este es el Canadian bacon que le gusta al bombón. Voy a agregar esto a la cazuela. Mientras que se cocina el Canadian bacon que le gusta comer al bombón. Quiero que me digan en los comentarios si piensan que me debería de cortar el cabello. Chula, corta el cabello. Ya necesitas un nuevo look. O chula, no, déjate el cabello largo. Ahora sí, ya está el jamoncito. Les voy a enseñar como me gusta hacerlos. Voy a agregar el avocado toast. Voy a poner el jamón. Y encima vamos a poner, ups, vamos a poner el huevo. Y encima de eso le voy a agregar unos dos jalapeños para que le dé un poquito de spice. Y encima de eso, si quieres un poquito más de sabor, entonces le vas a agregar un poquito de everything but the bagel seasoning. Poquitito, nomás para que le dé como un look. Y así es como les va a quedar este avocado toast, que como pueden ver se ve delicioso. Huele delicioso y sabe delicioso. Ya que tenemos nuestro avocado toast, vamos a poner esto al ladito. Y ahora vamos a seguir con la avena. Y para la avena, así es como les va a quedar. Ovi, esta es una avena que no tiene nada más que sabor de canela y el plátano dulce. Yo no tuve plátano, pero ustedes agreguen el plátano. Les prometo que les va a encantar. Y para su avena, Ovi, ustedes les pueden poner lo que ustedes quieran. Yo le voy a estar agregando crema de cacahuate, miel de manuka, semillas de hemp, blueberries, almendras y Ovi la avena. Ahorita lo voy a agregar todo para que vean qué bonito se va a ver y qué delicioso va a ser. Vamos a empezar con los blueberries. Y cuando agrego esto o cuando hago mis avenas para mí, para mi hermano, para el bombón, para los muchachos, siempre lo hago bonito. Porque siento que eso también da emoción para comer. Comemos, dicen que comemos primero con los ojos. Después vamos a agregarle almendras. Todo esto es buenísimo. Voy a agregarle un poquito de crema de cacahuate. Esta es la que les digo que me encanta. Yummy, yummy, yummy. Y de último vamos a agregarle un poquito de hemp seeds. Y como les dije, esto es lo que ustedes quieran. Le pueden agregar fresas, plátano, a mí lo que ustedes quieran. Y como no le agregué el plátano para endulzar, vamos a endulzar con la miel de manuka. Vamos a mezclarlo. Y, oh my goodness, esto es arte, esto es arte. Y mis chulas, así les queda su avena deliciosa. Miren qué rico se ve eso. Oh, y la avena, les prometo, les va a encantar. Tarararán, tan, tan, tarararán, tan, tan. Así como a nosotros nos gusta usar ingredientes para nutrir nuestro cuerpo, Hair Food le gusta usar ingredientes para nutrir nuestro cabello. Y les acabo de enseñar dos desayunos que a mí me encantan hacer en las mañanas. Y la verdad, ustedes son las personas que pueden comer cosas como platos de desayuno a cualquier hora del día. Yo sí. Yo puedo comer cereal en la noche, pancakes a cualquier hora. I mean, si es algo que me encanta, denmelo a cualquier hora del día. Pero mis chulas, esto fue todo. Espero y disfrutaron de este video. No olviden que en la cajita de información les voy a dejar la información sobre los productos y también los ingredientes y lo necesario para hacer la avena. Les dejo eso en la cajita de información. Muchísimas gracias, mis chulas, por su amor y su apoyo. El mamá tiene que venir a despedirse. Tiene que despedirse de la familia chula. Su familia chula, muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.